Este tema que voy a cantarles ahora lo escribí en una madrugada Como la una y media o dos de la mañana donde Lo que les voy a expresar a través del tema si me sentía Pero comprendí que Dios está conmigo y sabe que Si Dios está conmigo yo soy más que vencedor Vencedor Aleluya Me ayuda usted si se lo sabe Aleluya Aleluya Yo siento su presencia de gran manera Escucha bien esta letra Aquí me encuentro en el camino Y una montaña en escalar Y aunque la duda me atormente Tengo una meta que alcanzar Han sido muchos los tropiezos Ha sido fuerte la tempestad Y muchas veces en el camino Me ha invadido la soledad Hoy he venido a detenerme Hoy he venido a detenerme Pues pienso que no puedo más He desmayado tantas veces Las fuerzas casi no me dan Solo me quedan las esperanzas Di algo que sé que no va a fallar Y es que tú a mí me has prometido Estar conmigo hasta el final Ayúdame Señor Señor No puedo más No puedo más Sin ti Sin ti Sé que tú estás Tú estás ahí Cerca de mí Alcanzaré Yo alcanzaré triunfar Mi corazón Mi corazón No temerá Mi corazón Y vos a ti Yo llegaré hasta el final Yo venceré Yo venceré Sin desmayar Yo llegaré Y a las alturas Aleluya Caminaré Y yo venceré Venceré Tú vencerás En el nombre del Señor No importa los tropiezos Que te encuentres En el camino Oye Tú vencerás En el nombre del Señor No importa la prueba No importa la aflicción Dios esté contigo Y ha prometido Estar contigo Hasta el fin Levántate Hay tanta gente En el camino Que ya no quieren Caminar Están cansados Están heridos Otros que dicen No puedo más Y yo no los juzgo Ni los culpo Pues por ahí Yo también pasé Pero creí En la promesa Y pude seguir Caminando en fe No es un pecado Debilitarse Decir Padre Señor No puedo más Padre Es parte de este plan perfecto Es parte de este caminar Escúchame En el camino Tú aprendes Y tu confianza Crecerá Dios solo quiere A ti enseñarte Mire Quiero tu vida Perfeccionar Ayúdame 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 Señor Dile Señor No puedo más Sin ti no puedo más Si te cuesta Yo sé Padre que tú estás Cerca de mí Alcanzaré Y yo alcanzaré Y yo alcanzaré Triunfar Mi corazón Dile enemigo No temerás No temerás Y junto a ti Junto a ti Junto a ti Yo llegaré Hasta el final Yo venceré Tú vencerás Yo venceré Sin desmayar Sin desmayar Yo llegaré Y a las alturas Caminaré Yo venceré Sí venceré Venceré Oh, yo Venceré Venceré Yo venceré Pues conmigo Tú estás Caminaré Hasta el final Yo estoy seguro Que sin ti No lo voy a lograr Pero es lindo saber Que a mi lado tú estás Que contigo Lo voy a lograr Ayúdame Sí, ayúdame Señor No lo voy a lograr Sin ti No puedo más Sé que tú estás Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Que tú estás Cerca de mí Él está a tu lado Y yo alcanzaré Triunfar Mi corazón Mi corazón No temerás Y junto a ti Junto a ti Junto a ti Yo llegaré Hasta el final Yo venceré Y yo venceré Tú vencerás No, 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 no Y en las alturas Caminaré Yo venceré Tú venceré Tú vencerás Yo venceré Yo llegaré Y no importa Y no importa Si el enemigo se levanta Como un río Y yo voy Hasta la ventana En tu vida Yo venceré Yo venceré Sí, 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 sí Sí, 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 sí No temeré Venceré 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 Yo venceré 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 Y venceré Tú vencerás Y vencerás Vencerás Tú vencerás en el nombre del Señor ¿Cuántos son más que vencedores en Cristo? Jesús Mire, si usted vino triste aquí esta noche Si usted vino cansado Turbado Y pensaba que el problema que lo está agobiando Era más grande que el Dios que usted cree Ya usted tiene la primera victoria Diga conmigo Yo venceré Y no hay nada que me detenda Aleluya Aleluya